Sí, te hablaba que 1.30 de profundidad es una zona más profunda Y pues bueno, tenemos algunas plantas que conocemos como palustres Son ese tipo de plantas que normalmente los estanques están en las orillas Estas son las que dan las archichitas Ahorita todavía falta yo creo que un mes para que las llegue a dar, claro ¿Qué es lo que pasa Fishers? ¿Cómo están? Este es un nuevo video para Char Fishers ¡Vamos a darle! ¿Qué pasa Fishers? ¿Cómo están? Pues una vez más vamos a ir a la sección que más les gusta Visitando a tu pez En esta ocasión iremos a visitar unas carpas Koi Y otros animales muy interesantes La verdad es que no les quiero hablar de lo demás Pero el estanque es de más de 10.000 litros La verdad es que es una chulada Y lo más importante es que esta persona que vamos a ir a visitar Es un youtuber, aunque él está un poco más en los reptiles Más adelante les voy a decir cómo lo conocí La verdad es que va a ser un video muy bueno Acompáñenme por favor, la verdad es que va a ser un video impresionante Esta ocasión iré yo solo, ya que Hugo tiene algunos compromisos Así que bueno, pues el día de hoy iré yo solo Por favor acompáñenme una vez más a la sección Visitando a tu pez ¡Vamos para allá! Mis queridísimos fish Les vengo recomendando un producto que vengo usando ya desde hace tiempo Es el alimento liofilizado de la marca Gunka La verdad es que se los doy a todos mis peces Les encantan mis discos, escalares, ancestros Un producto muy recomendado La verdad es que he visto que han crecido más Que tienen colores más intensos Ahí les voy a mostrar un poco todos los productos que están teniendo actualmente Inclusive nuevas presentaciones En la descripción les voy a dejar un link Para que ustedes lo puedan ir a comprar Incluso a meses sin intereses Alimento liofilizado de la marca Gunka ¿Qué pasa fishers? Pues déjenme les platico un poco Cómo es que conocí a José Luis A José Luis me lo presentó Mario Vlogs en Animalia El año pasado, en noviembre cuando se hizo Animalia Entonces ese día me lo presentó Y me dijo Mario, ¿sabes qué? José Luis tiene un estanque de 10 mil litros Con carpas koi muy bonitas Entonces ese día le pedí su número Y bueno, pues hasta el día de hoy Después de varios meses se pudo llegar a dar La oportunidad La verdad es que he visto videos De su canal No me mandó fotos Pero vi videos en su canal Porque él es también en YouTuber Más adelante les va a decir Incluso les voy a poner aquí abajo Cómo se llama su canal Si no mal recuerdo Se llama José Luis Ugalde Doctor Snake Él es más de serpiente Estas cosas Pero tiene ese estanque La verdad es que están muy bonitas Muy chulas Tiene tanto nacionales Como importadas Y además por supuesto Nos va a enseñar sus serpientes Sus tortugas Sus iguanas La verdad es que va a ser un video Muy bueno Quédense por favor Y acompáñenme En esta gran aventura Vamos Para allá Que pasa mis queridísimos Fisher Pues estamos ya por fin Aquí en la casa De esta persona Que nos va a enseñar Pues tanto Un estanque Como otros animales Ya van a ver ustedes La clase de animales Que él tiene Pero sus carpas Están así Chulas 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 Así que Qué les parece Si me van a acompañar El día de hoy Al final de cuentas Si vine con alguien ¿Qué onda Vic? ¿Cómo estás? Ahí Vic está haciendo Otras imágenes Que ya ustedes Lo van a ver después Pero bueno Ya estamos aquí Miren Le vamos a tocar Y vamos a ver Qué nos va a recibir El día de hoy Se llama José Luis Y tiene un canal De YouTube Ahorita también Le vamos a preguntar Cuál es su canal Y ahí abajito En la descripción Se los voy a dejar Para que lo vayan a conocer Y vean todos los videos Que él ha hecho Hace videos bastante buenos ¿Vale? Entonces Lo vamos a esperar Ansiosos ¿Qué onda José Luis? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás Michal? ¿Qué onda hermano? ¿Qué onda? Mi pececito ¿Qué onda hermano? ¿Cómo estás? Bien, bien Siempre sí Llegaste Sí llegamos Sí llegamos bien Llegamos bien Oye pásale ¿no? Vamos para allá Vamos para allá Pásale Pásale Pues bueno Pues bueno Mis queridos Fischer Estamos ya prácticamente Aquí en el estanque Así que ¿Qué te parece José Luis? Que nos lo dieras a mostrar Pues sí Mira Es un estanque pequeño Hablábamos que son 10 mil litros Sí, sí Tiene tres niveles Ajá El nivel bajo Que es la parte de acá Donde está esa pequeña roca Ok Antes veía como fuente Pero ahorita la bomba La bomba Tuvo alguna cosa por ahí Sí Más o menos son 40 centímetros Muy bien Tiene una parte intermedia Sí, sí Yo creo que hasta por aquí Muy bien Son aproximadamente 60, 70 centímetros Muy bien La parte profunda Que yo creo que viene siendo De aquí Hacia acá Muy bien Esa parte tiene 1,30 de profundidad Sí Te hablaba que 1,30 de profundidad Ajá Una zona más Más profunda Sí, sí Y pues bueno Tenemos algunas plantas Que conocemos como palustres Son ese tipo de plantas Claro Que normalmente los estanques Sí Están en las orillas Estas son las que dan las archichitas Ahorita todavía falta Yo creo que un mes Para que las llegue a dar Claro Ajá Tule Este tipo de plantas Absorben nutrientes Absorben los desechos De los peces Sí, sí, sí Absorben todo esto Tú sabes todo ese ciclo Claro, claro, claro Sí, sí Tengo dos filtros Ah, de hecho voy a conectar El otro En el fondo tengo No sé si ahí en la esquina Se observa Sí, sí Es una bomba de oxígeno grande Quiero que les digas A las personas Porque digo Lo platicamos fuera de cámaras Ahí tuviste un pequeño asuntito Con una filtración UV, ¿no? Se me fundió mi filtro UV Digo, la gente No sé si lo sepa Pero no sale muy barato Que digamos, ¿no? Sabe algo cariñoso, ¿no? Ahorita tengo dos filtros Un boyu 7500 Y un boyu 45000 Sí, sí, sí Intenté reparar El filtro UV de 45000 Sí, sí, sí Pero como tú te puedes dar cuenta Aquí tenemos árboles Hay pasto Sí, sí, sí Entra mucha materia orgánica Ok, ok Los peces están un poco pasados Para la cantidad del estanque Ok, ok Por lo tanto el sistema de filtración Necesitaría dos boyos 45000 O sea, necesito comprar otro filtro Sí, sí El puro filtro cuesta 15, 16 mil pesos Sí, sí, es caro Instale un filtro de calmes De K1 Sí, sí Pero son filtros que necesitan Más mantenimiento A mí no me funcioné Entonces lo retiré Ok Pero estoy por comprar un Bueno, no, digo Para que la gente lo sepa, ¿no? Sí, ahorita tengo dos filtros funcionando Y una bomba Sí, sí, perfecto Pero lo ideal para este estanque Son tres filtros, ¿eh? Tres filtros Si este estanque estuviera techado Estuviera por una pequeña barda O estuviera en el interior Ok Con un solo filtro Sin problema Va bastante bien Pero tuviera en el exterior La cantidad de orgánica Sí, la cantidad de organes De hojas que caen Sí, sí, sí Insectos Todo, ¿no? O sea, las hojas de los árboles de allá Es, este, las mismas hojas que se mueven Produce mucho Entonces el sistema de filtración Tiene que ser un muy buen sistema de filtrado Perfecto, perfecto A ver, si quieres Vamos, vamos hacia allá Ahorita les damos de comer Para que vean cómo Claro, ya estás A ver, aquí vamos a seguir El buen José Luis Pues mira, esto yo lo tengo así Perfecto No, está súper bien, ¿no? Para que no se vaya, este, a volar, ¿no? A volar Porque el viento debe estar fuerte aquí, ¿no? Aparte es un cocodrullito Una tortuguita Que les falta ponerle a la planta Pero mira, si le echamos un vistazo aquí adentro Perfecto No, pues están los filtros, pero Esta es la bomba Una MV 8000 Sí, sí Que normalmente es para 12 acuarios Ok Yo ocupo solo ese oxígeno para el estanque Muy bien Este es el Boyu Este, 7500 Un canister, ¿no? 7500 No No, no es canister No, no tiene la misma función Mmm, sí Pues sí, tiene un filtro mecánico Nada más que es para estanque Para estanque Solo que es para estanque Correcto Yo lo vi cuando fui allá a la raza Hay un lugar donde tienen carpas Tienen uno igual a este Nada más que allá tenían como 4 Creo funcionando Es lo que les digo aquí Minimo necesito dos Sí, sí, sí Efectivamente Es muy buen filtro Solo que en esa parte de ahí Tiene el V El foco Ok, ok De alguna manera entró agua Y el foco Intenté repararlo Pero ya vi que no Entonces De hecho, lo ideal voy a comprar otro filtro Bueno Pero llegaste en el momento En el que No lo tengo Pero lo voy a llevar ¿Te gustas dar la vuelta cuando lo tengas? Sí, sí También se va Ahí lo checamos Sí O sea, es canister Ese es el sistema de citado Perfecto ¿Quieres darle una vuelta? Vamos a verlo por este lado Fischer La cabecita Vean ustedes Ahí es donde sale Aquí están las succiones Y todo A ver Dice que va a encender El segundo filtro Vamos a ver Corita Seguramente la diferencia Ahí está Wow Y hasta lo tienes En la cabeza Y hace una doble función Filtra Y aparte rompe la superficie Y es oxigenación Efectivamente Claro Entonces, si te das cuenta Son tres cosas funcionando Claro Y tú te das cuenta Que el agua no es cristalina Si quieres un agua cristalina Le puedes invertir el doble En filtrado O sea, te puedes gastar 60 mil pesos Wow En el puro sistema de filtrado Wow No, pero sí ya Pero vale la pena ¿Sí? ¿Sí? ¿Tú sí crees que sí? Sí Le voy a meter otro filtro Estoy seguro que en algún momento Voy a tener mi estanque De 30 a 40 mil litros Ok Y este es de aprendizaje ¿Pero piensas hacerlo Hacia abajo O hacia los lados? Hacia abajo De hecho, lo voy a ampliar Más a los lados Ok Lo voy a ampliar más Más hacia abajo En altura También en altura O sea, va a aumentar En la anchura y en altura Perfect Esa es la idea Perfect Perfecto Pues ahí está, Fischer ¿Qué tipo de imagen hizo? O sea, me notic Es un cuculcán O quetzalcóatl Dependiendo de qué cultura Lo veas Perfecto, perfecto Es la famosa serpiente emplumada Sabes que también me gustan los rojiles Ok Entonces aquí puedes ver una rana Cuculcán Unos cocodrilos de piedra Sí, sí, sí O sea, algunas lajas Que hacen que ellas puedan resguardarse del sol Claro Cuando así lo deseen Claro Descansan debajo de las lajas Ok ¿Cómo las ves? Mejor Cuando hace un poco de frío O cuando hace un poco de calor ¿Cómo están más? Es que ellas siempre son muy activas Prácticamente están activas Siempre Siempre Solo que cuando hace frío Comen menos Eso sí es un hecho Su metabolismo disminuye Claro Le tienes que dar según la temperatura del agua Muy bien Cada grado que baja Tienes que pesar el gramaje Muy bien Pero ahorita, por ejemplo Se le da de comer graves al día Porque la temperatura ambiente así lo condiciona Su metabolismo es mayor Muy bien Pero activas toda la vida Muy bien Bueno, pues ¿qué te parece Si le vamos a dar de comer? Sí, mira, vamos a la vuelta Vamos del otro lado Y sirve que también seguimos Viendo por aquí Cómo está esto, ¿no? Sí, viene ahí decorado Con pie Hasta un cráneo ¡Qué óvole! Una Una Pagoda Sí, sí Sí, como para hacerlo Lo más natural Que Que se Que se pueda, ¿no? Claro Vamos a acercarnos Y vamos a A ver, vamos a ver Vamos a avisarles Que es hora de comer Estoy seguro Que ya hicieron hambre Porque ya desayunaron Pero no han comido A ver, vamos a ver Seguramente cuando lo empiecen A oler Ahí está ya, ¿no? Ahí están Ahí están Y nada más o menos Para que tú te des cuenta Del tamaño de los peces Voy a poner aquí Si, sí, está Sí, 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 está Grandísimo Ajá Mira, por ejemplo Esta amarilla Ajá Ya es una No sé Que pesa Tres kilos y medio Está súper grande Yo suelo hacer Un preparado de alimento Ajá En el que compro Un alimento de mayor calidad Y uno más económico Yo también hago lo mismo Ajá Uno que ya sabes Que les da color Y que Y el otro es para que los llene El otro para que los llene Así es Sí, sí, claro Igual hago lo mismo con los peces Porque si no Estarlos alimentando al 100 está medio caro Se compran costales Oye José Luis, ¿dónde compras tú tus alimentos? ¿Vas hasta la Ciudad de México? Sí, voy a la Ciudad de México O Michuca Por fuera hay un local Que tiene los costales De diferentes marcas No uso siempre una marca Yo siempre trato de variarle Pensando en que la nutrición puede llegar a ser más variada Hay que saber que también Las cosas pueden comer verduras Como mover frutas Les puedes dar una sandía Y se la van a comer Un manojo de espinacas Se lo comen Son omnívoros Son omnívoros Claro, claro Perfecto Pero pues lo más práctico siempre son los pellets Oye José Luis Ahora que nos estás diciendo Con un poco del frío Y ese tipo de cuestiones ¿Has tenido algún inconveniente con el itch? ¿Alguna vez has dado itch? Ah, sí He tenido todo He tenido lernia He tenido itch He tenido otro de parásites He tenido infecciones bacterianas El problema en un estanque Son la cantidad del medicamento Que necesitan Claro, claro No es lo mismo medicarle 10 gotitas ¿No? Ahí prácticamente es una botellota ¿No? Los frascos Compran los frascos O hacen los preparados Ya saben los que tienen cobre Claro, claro Y ese es el problema Que si tienes un pez También tienes que cuarentenarlo Sí, claro Incluso con las plantas O sea, si tú compras una planta Tienes que cuarentenarla Ya sabes que tienes que desinfectarla Sí, claro Que el verde de malaquita Porque sí hay el riesgo De que todos tus peces Se parasiten A mí se me morieron Seis cois importadas Porque venían con una infección Las traté con tetraciclina Todo lo que el veterinario Yo me puse a investigar Por mi cuenta Y si tú me bajas Pero también fui aprendiendo mucho Ahorita por ejemplo Para la alernia Yo también la radiqué Yo de hecho tengo por ahí En el canal algunos videos Donde hablo del tratamiento De la alernia Mi experiencia O sea, ahí está Fisher Por si quiera conocer, ¿no? Están sanas Están súper bien Perfecto Así es mi buen char ¿Piensas comprar más carpas? No, hasta que no tenga otro estanque Sería injusto para ellas Que les traigan más espacio Claro Sí Y bueno, corre el riesgo De que si en un momento La luz se va Al no tener la oxigenación Y ser muchos peces Pudiera arriesgarlas Claro Entonces, la idea es Tener el número Que no ponga en riesgo La salud Muy bien Yo creo que es lo más aconsejable ¿Qué crees tú que sea La, el, digamos Su alimento ideal? O sea, ¿cuál tú dirías De tu experiencia? De sabes qué Pues un día denle esto Un día denle otro ¿Cuál sería tu, pues La dieta ideal Con la carpa coel? Yo la manejo con pellets Como te comento Ajá Pero realmente creo que La dieta más sana Sí es dándole frutas Y verduras O incluso hay recetas En el internet Donde tú haces un preparado Lo cueles Ahí te dice Qué proporciones Qué cantidad de fruta De verdura Se le pone incluso pescado Se le pone camarón Lo mueles Lo pones en uno de estos De hielos Y esos, este Esos como Capillas Cubos, ¿no? Sí, unos cubos de papillas Efectivamente Se los vas Se los vas administrando Es lo más sano Porque es verdura fresca ¿Crees tú que también? Es más, ahora es más ¿Crees tú que también Con eso hagas que los colores Se intensifiquen Y que crezcan un poco más? Sí, si los vegetales Tienen carotenos Se les puede dar Este, los chiles El chile morrón Los, los, los Todos los vegetales Que tienen muchos pigmentos Amarillos Y rojos Muy bien Les van a ayudar mucho A los colores Muy bien Y bueno, tratándose de cois ¿Te has dado cuenta Que la carrera Que cada youtuber tiene Nos hace ser En los videos Tú hablas de muchas Tecnicismos así Y según la gente Yo siempre hablo De números Y cosas así Digo, creo que Creo que cada youtuber Va teniendo Como que esa tendencia Uno sí estudió Y bueno, no, no Pero sí, no, no Está perfecto Digo, yo te entendí Perfectamente porque lo sé Pero no estuvo Perfectamente bien, hermano Oye, ¿Pienes ponerle Alguna otra plantita? Por cierto He tenido, de hecho, también O sea, yo En el gran este estanque He tenido Muchas experiencias Le he puesto menúfares Le he puesto flor de loto ¿Qué tal? Le he puesto, no Son, son plantas De zonas más cálidas Llega el invierno O sea, sí En esta época Y se pudrean Se ponen muy bonitas Una cosa De un estanque De este tamaño Las cartas Se las comen O en la época de frío Se mueren Entonces, prácticamente Las que son Las hipalustres Que tienen una zona externa Y unas son las que más Este tipo de pastos Ok Pero ya las que son Este, que nada más Son flotantes Las flotantes No funcionan aquí Oye, igual también También he puesto lirio No me funciona lirio Lenteja No me funcionó lenteja Nada Sí, he intentado Con varias Quiero comentarte también Acerca de su alimentación ¿Recomiendas que se le dé pez A la carpa COI? Pues sí Las papillas en la naturaleza Comen peces Son oportunistas Claro El pez grande Se come al pequeño Sí, claro Entonces sí De hecho Incluso esos preparados De papillas Puedes poner pez Entonces sí Si tú le das pez Sobre todo salmón Hablan de que es el pez Más recomendado Una vez cada 15 días Porque es mucha proteína Muy bien Y la proteína Es lo que menos consume En la naturaleza Entonces una vez Cada 15 días Unos Por ejemplo Para esta cantidad Unos 50 gramos De pescado Sin problema Sería perfecto Y sí, sí Lo recomiendo Y oye Bueno Es que yo te lo llego A preguntar Porque sé de muchas personas Que dicen Que obviamente No les dan alimento vivo Porque puede venir El alimento vivo mal Y eso obviamente Llega enfermar Incluso a matarlo Entonces yo creo que También hay que saber En dónde se compra El alimento Yo no lo haría Yo no lo he comprado O sea si tienes COI importadas No compren alimento vivo O sea si yo compro Una bolsa de charal Yo no sé Lo que trae ese charal Claro Entonces mejor De hecho Cuando yo les he llegado A dar pez Es descongelado Tu filete Congelado El salmóncito Ya hablamos En papilla Y ahí no tienes Ningún problema Pero así de meterle Charal Si se lo van comiendo De hecho se ve bonito El estanque Con peces chiquitos Tú cuando te has cuenta Que se los acabaron Otro tanto de charal Si a lo mejor Tus peces son nacionales Tienes una gran cantidad Y ya crearon Como resistencia O inmunidad A esos charales Sí Pero si son peces importados Yo sugeriría Que no les den Nunca alimento vivo Pueden traer siempre Patógenos A los que puede No estar Acostumbrado Al sistema inmune De nuestros peces Entonces no lo recomiendo Muy bien Pues bueno Pues ahí está Fischer La verdad es que Nos ha encantado Tus carpas Ha sido un video Muy bueno Pero Pero Fischer Aquí no se va a acabar El video A ver Platícanos José Luis Aparte de tus carpas Que más es lo que tienes Aquí en tu casa Pues hace rato te platicaba Que a mi me gusta Prácticamente todo Entonces tengo por ahí Una tortuga azulcata Una tortuga africana Tengo iguanas Iguanas azules Tengo una iguana verde grande Que está muy bonita Tengo un par de cocodrilitos Y tengo serpientes Pues que te parece Pues bueno No sé si Digo aparte Tengo estos animales No sé si quieres conocer Tengo una tortuga Azulcata Vamos a conocerla Tortuga africana Perfecto Es una especie Que se está popularizando De hecho déjame recomendarte Tengo un amigo Manolino José No sé si lo conoces No lo conozco Él tiene un criadero De tortugas Ok Esta es su especialidad Él reproduce 1500, 2000 tortugas al año Pero las vende Sí Las deja en zonas De reserva Su página se llama Quinta Las Limas Me lo pasas por Whatsapp Sí, me lo paso Y lo vamos a poner Allá abajo en la descripción Exacto Y él tiene estos animales Pero tiene animales así Digo estas tortugas Nacen de este tamaño Ok Esta tortuga tiene 4 años Es una tortuga Pues que yo tengo suelta En el jardín Si tú te das cuenta De hecho su dieta base Son hojas Ok Es pasto Y pues bueno Ya se le complementa Con algo que se llama Masuri Que tiene mucha fibra Se le da nopal Se le da calabaza Se le da chayote Se le dan varios tipos De hojas Incluso flores No sé si otro Viste que le estaban Dando unas flores Sí De hecho se le dan Unas flores como rojas Ajá La flor de hibisco Los pétalos de rosa Entre muchas otras cosas Es lo que comes Esta tortuga Entonces si tú tienes un jardín Tener una tortuga africana En tu casa paseándose Todo el día De allá para acá Es otro lujo Es otra cosa También muy muy bonita Mira la vamos a levantar Vamos a levantar Para que la veas de cerca Algo aquí bien bonito Me lo voy a poner aquí Es esto mira Estos escudos El escudo central Es el tamaño original De la tortuga De hecho aún más grande Este escudo también creció Pero es con el escudo Que nació Este 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 Si tú los juntas Es el tamaño De la tortuga Pecajita Con cada muda que tiene O con cada Le va saliendo como una Pico de crecimiento Ajá Va teniendo escudos De crecimiento Que va haciendo eso Como los árboles Como las cortezas del árbol Y aquí se ve Los años que tiene ¿No? Bueno no Como lo estamos viendo ahorita Todavía va a crecer un poquito más Ah claro Tiene cuatro años ¿Cuánto va a crecer un poquito? Es un macho Los machos son más Más grandes Yo creo que puede llegar a pesar Unos 25 kilos Ok Más o menos Su esperanza de vida Si Su esperanza de vida 80 90 años O sea que te vas a morir Y seguramente Son animales que se heredan Sí, sí Hay especies que viven mal ¿No? Están queriendo lo matar ¿No? Sí, en 120 años Gracias, gracias José No, pero digo Las cois Tú sabes que hay cois Más de 100 años Pues hay un mito De una cois Que según vivió Más de 200 años Bueno, es un mito No sabemos si fue cierto o no Sí, pues se habla de cois Muy longevas Sí, claro Las tortugas ya tienen la fama De que son muy longevas Ok Oye Y no necesitan Ni siquiera un poquito De agüita de vez en cuando ¿Qué crees? Que no toman agua Normalmente como son Tortugas de lugares Muy calurosos Con las hojas Lo que tiene de agua Lo absorbe El caparazón es muy queretinizado Su piel Todas estas Es pura queratina Como uña Esto evita que ella Tenga pérdidas de agua Tú sudas, ¿no? Ahorita caminas Y sudas Respiras y sudas Hablas Y pierdes agua Ellas no Ellas están diseñadas Para contener La mayor cantidad de agua Y casi toda el agua Que ellas adquieren Es por medio de su dieta Y como comen muchas verduras Y comen fruta También le puedes llegar A dar fruta ocasionalmente Como un postre Como nosotros, ¿no? Dices, son azúcares Claro También nos puede consumir Muy raramente Toman agua Por ejemplo, allá en Quinta Las Limas Que tienen Muchos, muchos ejemplares Y las ves Y son tortugas Y andan por todos lados Ojo, estaría bueno Que un día A lo mejor hablas con Manuel Ok Si no quieres hacer Una colaboración conmigo ¿Qué va a pasar? ¿Cómo? Que si no quieres hacer Una colaboración conmigo Ah, pues ya lo publiques Si no haces un video De los que no quieren colaborar contigo Un chiste ahí Aquí lo jal Sí, sí, sí Sí, y ahí de repente Llegas a ver alguna tortuga Que toma agua Pero no es normal Incluso un día Manuel le dice Oye, mire, está tomando agua Oye No es común, eh No es común ¿Es un ser de calor, de frío O se puede adaptar? No, de calor es este ¿Desértico? En Desértico De las estepas africanas Entonces Entonces de eso también se habla De que llegan a consumir Un poco de proteína Que incluso comen caca del león, ¿no? Y entonces En tu caso Cuando hace frío ¿Qué, la metes a tu casa? Sí Tú te das cuenta Que hay el cuarto de reptiles Que en un ratito más Vamos a ir a verlo Sí, sí, sí La temperatura Tú entras Y luego luego se siente La diferencia de calor Entonces ella duerme Allá adentro Todo el día Está aquí afuera Los días en que están nublados O en invierno Yo les pongo un foco De radiación Un mega ray O le pongo un spot O una cerámica Para que se mantenga caliente Perfecto Si el día se presta Lo saco un rato Pero en esta época del año Todo el día está afuera Supongo que cuando baja La temperatura Se hace un poco más lenta Sí Sí, son animales ectotermos Entonces su temperatura Depende de la temperatura ambiental Como los peces Ajá Parecido a los peces Efectivamente Sí, pero mira Qué belleza Es una tortuga Zulcata Esta en particular Es macho Ok ¿Los machos suelen ser Más grandes que las hembras? Sí, son más densos Más masivos Tienden a desarrollar Esto de aquí Un poquito más Y si se le ve como muy grande Esto tiende a hacerse Un poquito más aplanado Cierto Es que aquí viene Se le ve como un poquito No, eso no es una Diferenciación específica Los machos tienden a hacerse curvos Pero esto todavía es muy joven Como el macho va a ir Sobre la hembra arriba Y la hembra pues también está así Para que se pueda acomodar Ajá Ándale Como que se lo Sí, sí, sí Sí, sí ¿Lo recomendarías como una mascota? Totalmente Totalmente Porque no son agresivos Nadie Tiene ningún riesgo A diferencia que Con unas serpientes Que el cocodrilo Incluso un perro ¿No? Con un animal No tienes riesgo De que te pase nada Pero sí son para personas Que tienen un poquito De experiencia ya con animales O que están Pensando en dedicarle mucho A su cuidado Antes de adquirirlo Pero oye José Luis Vamos a suponer Como en el caso De este Víctor y yo Que tenemos niñas De dos años O menos Tardo de Víctor Tiene que ser Está muy pequeñita ¿Hay algún incomendante Que la fuera a morder O algo así? No, no, no Para nada Mira, si tú adquieres Un ejemplar recién nacido Lo vas a tener Su primero Sus primeros dos años De vida en un terrario Ok A partir de sus dos años Que es de este tamaño Ok Lo vas a tener afuera Y estás de acuerdo Con una tortuga De este tamaño No puede tener ningún daño Cuando tu niña Tenga cuatro o cinco años Ya vas a ver Vas a ver que es la tortuguita Y no realmente No pasa nada Son animales Prácticamente para personas Que no quieren Tener el riesgo De algún otro tipo De reptil Que sí conlleva Riesgo Si hubiera Pues las tortugas ¿Y su manutención Es muy cara? Depende Si tú por ejemplo La quieres alimentar Con base A esos Alimentos Que ya vienen preparados Si llega a ser cara Los costales son caros Pero realmente En los preparados Tú les puedes dar Lo que tú tienes en casa Frutas y verduras Sobre todo verduras Los que ya comentábamos Realmente es económico Y también Comparado con otros reptiles Es muy económico Y también lo que está vestido Hace rato O sea, hace rato Vimos que unas hojas Se las comen O sea, también es su dieta ¿No? El pasto puede ser La dieta base Por eso si alguien Tiene en jardín Ella va a comer Todo el día Va a comer pasto Si tú aparte Le vas a dar Otro tipo de alimentos Que es lo que se recomienda Claro No te va a costar Prácticamente nada Yo creo que a lo mejor Consume 5 o 10 pesos De vegetales al día Es realmente Es poco Es poco Incluso a lo mejor Le estoy exagrando A lo mejor 5 pesos De vegetales Entonces su mantenimiento Es económico Pero Pero en los terrarios Ahí sí Los primeros dos años de vida Necesitas un terrario Que cuesta como 7 mil pesos Porque necesita Focos Sustratos Medicamentos Hay que tener en cuenta Que puede llegar A necesitar un veterinario El alimento Que se les da De pequeñas También suele ser También pellets Y otro tipo de alimentos Más específicos Los primeros años Si suele ser un poquito Más cara Pero ya que el animal Se adaptó Ya que es un animal Que puede estar en jardín Su mantenimiento Se puede decir Que no es No es costoso Y del animal Más o menos Dos mil A dos mil quinientos Pesos Un ejemplar Recién nacido Al que le llaman Yearling Que es un animal De un año Lo recomendable sería Ese animal Porque ya Tiene un año Es una tortuga Que tiene muchas Más posibilidades De llegar a la gotez ¿Se compra nada más Así como cuando vas Un pez O también tienen Registro No sé cómo se diga Ah sí claro Por ejemplo Mi amigo Manuel Te las da Obviamente tiene Como nosotros Tiene su PIMS Tiene su predisalaciones Para mantenimiento De vida silvestre Que te avala La legal procedencia Te dan una nota Ah claro Una nota De que el animal Es nacido en cautiverio De praves Nacidos en cautiverio Y que están legislados Ya sabes Por semarnar Y todo esto Entonces No fue depredado Pero digo Son africanas Sería raro Pero si llegan a entrar Animales importados Si no tienen papeles Y no se comprueba Su legal procedencia Entonces lo mejor Sería no adquirirlo Sino en un lugar Dedicado Porque aparte ellos Te dan Prácticamente Te dan documentos Y aparte te dan orientaciones Al tu comparar El ejemplar con ellos Ya te dicen Oye mira Te oriento sobre este animal Tienes alguna duda Vas con ellos Y te orientan Entonces es una gran ayuda Totalmente recomendado Adquirir un ejemplar De manera legal Muy bien Pues bueno Ahí está José Luis Ahorita vamos a ir para allá Mira vamos de este lado Pues mira Vamos dale Si quieres Te voy girando así Esto es algo Lo que yo llamo El snake room Es un cuarto que hicimos Especialmente para los animales Si tú te das cuenta Conforme vas moviendo la cámara Tú vas a ver Que está lleno de topercitos Pues lazotes Cajitas Y cajotas Cuando alguien quiera adquirir Un animal Esto tiene que tomar en cuenta Que Pues que le van a invertir A veces más a su cuidado Que al animal Pero pues mira Damos vuelta Tú vas a ver Topercitos Toperzotes Porque son animales Que si bien nacen De un pequeño tamaño Yo voy a empezar Mostrándote lo que tengo aquí A ver vamos a ver Esto es una incubadora ¿Qué es lo que será? Una incubadora casera Unas cervezas ¿Qué es que serán? Sí mira ¿Qué serán? Son unas corona A ver vamos a ver Ahí hicimos el comercial Vamos a ver ¿Qué es Fisher's? Pues bueno Aquí tengo un huevito Vean Ese lo separé Porque lo vi un poquito Diferente de color No quise arriesgarme A que pudiera ¿Qué es lo que le pones? Se llama perlita Perlita Es un sustrato Que se ocupa Para los vegetales Para la jardinería Y baja Situaciones así Pero que al ser inerte Al no ser orgánico Al mantener mucha humedad Es un sustrato ideal Para incubación de reptiles Se puede usar esto Se puede usar la vernicita Esto es un solo huevo Pero Está grande Está rico Mira ve Aquí tenemos Más huevos Voy a ver si Este está conectado Al termostato Vamos a Acércate Acércate Están grandes ¿No? Sí ¿Cuántos huevos llega a poner una serpiente? Depende de la edad en que fue madre Depende del peso de la serpiente Ajá Puede ser Desde 10 huevos Hasta 100 huevos Hay un récord De pitón articulado Que puso Creo que 102 huevos Imagínate 100 huevos Pero son animales De muchos años Muy grandes Muy pesados Vamos a tocar Uno lo puedes tocar Mira Más o menos Para que te des cuenta Lo que no se debe hacer Es girarlos Nunca se deben de girar Ok Lo debes de mantener Digamos Siempre en la misma posición Porque el embrión Se inserta En el polo superior Ok El mismo peso De lo que es el amnios Lo que es la clara Y todo pudiera llegar A asfixiarlo Entonces pues Pero bueno Aquí estamos incubando Pitón de reticulados Que en aproximadamente Semana y media Van a nacer Entonces También pases al canal Esa es otra razón De que se pasen al canal Porque voy a hacer Unas ovoscopías O sea Como se ve la serpiente Dentro del huevo Se los voy a mostrar Cuando nacen Y este Van a estar disponibles Nosotros tenemos permisos Todo está Con legal procedencia Todos los animales Son criados en cotiverio Y les voy a mostrar De que tamaño nacen Estas serpientes Aquí al criadero Acaban de llegar Dos pitones reticulados Hace poco Vamos a verlo Vamos a ver que De un huevo Como ese Que tu estas viendo ahí Si Va a salir un pitón reticulado Aproximadamente De este tamaño Si tu te das cuenta En este espacio El animal Tiene espacio Para moverse Se puede meter Completamente en el agua Tiene un lugar En el que se va a sentir Más seguro Y de ese tamaño Aproximadamente Nace un pitón reticulado Pero ve Que hermosura El animal Es que Nacen más chiquitas Pues un poquito Más chiquitas Pero hay reticulados Que nacen más grande Que este No, no Pero realmente Tan chiquitas No nacen No, pues un animal Es de 60 Hay pitones reticulados Que nacen de 70 centímetros Pero mira Wow Wow Ya viste Este en especial La fase Se llama Phantom Motley Tiger Platinum Head White O sea es un combo Genéticamente es una bomba Si este se la meto A una Sunfire Puedes producir una cría Con 5 genes Y todas las crías Pueden llegar a ser diferentes Porque la genética La carga genética Que traen Ya es bastante Es bastante Entonces tú puedes tener 40 huevos Y los 40 serpientes Que vas a tener Van a ser De un fenotipo distinto Colores Dibujos Y hace ratito José Luis Fuera de cámara Digo porque La mayoría de las personas Que ve mi canal Somos de peces No tanto esto Pero estábamos platicando Que yo te preguntaba Que queda más caro Una serpiente Con más fases O con menos fases Y dices que obviamente Con más fases Si Mientras más genes Tenga O mientras más Exclusivo sea el animal Mientras más pocos haya O más trabajo haya Detrás de estas Para que te hayas juntado 4 genes Más un heterocigoto Que es el gen Recesivo Que no manifiesta Tuvieron que pasar Varias generaciones El gen Motley Tiene su historia Apareció la primera vez En un criadero de Bob Clark Lo produjo Se dio cuenta Que en la segunda generación Después Él mandó a otras partes Del mundo De otros criadores Y el que tú ya lo puedas Integrar a otros Moffs Que tienen la misma historia La historia del Platy La historia del Tiger Es una historia El famoso Old Man El primer repitón Reticulado de fase Tiger Tiene su historia ¿No? Cómo se originó Quién lo importó Cuánto pagó Por ese gen Lo logró reproducir Y comprobó Que la genética Tienes ahora Y tú poderlo Ajá Concluir en tus manos Y poder jugar con ese gen Cómo se ve con este Cómo se ve con el otro Entiendo Es una maravilla Eso hace que Todo el tiempo Te maravilles con estos animales Entiendo Y produces animales Increíbles de verdad Increíbles Increíbles Se considera el pitón reticulado La serpiente más inteligente He leído Y yo atraviesan el jardín Suben las escaleras Y llegan Y se duermen Entonces uno Podría creer Que no son muy inteligentes Pero resuelven problemas Tan sencillos Como decir Yo me salgo Para mi casa Yo sé Cuando me vas a dar de comer Llegan a conocernos Seamos sinceros Por ejemplo Cuando eres un niño De 3-4 años Te cuesta trabajo Mira hijo Cuando te pases Pasas así Cuídate Llega O sea una serpiente Que lo haga Es algo interesante Demuestra definitivamente Inteligencia Que es eso No una capacidad Para resolver un problema Ellos lo pueden resolver Oye ¿Cómo se llama esta? Porque no está muy chula Esto se llama Perdón que está Pero La fase se llama Vaca ¿No? Cao La fase Cao Nace completamente blanca Cuando me llegó De ese tamaño Como la que te mostré Era blanca Blanca Con cada muda de pier Va desarrollando Spots Manchas Cada mancha Tiene diferentes tonos Amarillos Algunas como verdosas O sea no son todas iguales No y cada caos es diferente Todas van a tener Un patrón distinto Que hermosa Es una genética Relativamente nueva Las primeras caos Apenas nacieron este año Aquí en México Las primeras Pero de que parte del mundo viene Los criadores Bueno Esta especie en particular Viene del sudeste asiático Sobre todo de Indonesia Y la periferia ¿Quiénes son los masters De master de las serpientes? Bueno de las serpientes A nivel Mundial Mundial ¿Quiénes serán los masters? Está Nair De New England Reptiles Que fue el primero En producir caos Este Kevin McCurley Es ingles Ajá No No es estadounidense Estadounidense Ajá Es estadounidense Está Bob Clark Estadounidense Sobre todo su economía Es que ellos puedan Importar muchas cosas Yo creo que el gusto Lo pueden tener En muchos lados Pero ellos Pagan cantidades Que no te imaginas Aquí en México Estamos 100 pañales Vamos bien Ya no tanto Vamos bien Vamos bien O sea Yo jamás pensé Poder ver Cuando yo veía esto En una revista O en una publicación Decía A lo mejor jamás ¿No? Y pues bueno Aquí Esta es una Cao Posible Motley Super Tiger Sunfire Posible Hedalbino Es una bomba de genes Que en esta generación Fue la primera Cao que pudiera tener Estos genes Y entonces hablamos De un De un bicho De un poco más De 100 mil pesos ¿No? Este animal Así como trabaja ahorita No, recién nacida ¿Recién nacida? O sea No, van aumentando El precio Porque es una hembra Al tener más edad Pues ya va a tener Las probabilidades De reproducirse No podríamos hablar De un precio en ella Sí, sí, sí Pero como cría Pueden llegar a eso Ahorita ya Como ella ya pasó Ya nacieron las primeras Ya no las importas Ya valen menos A lo mejor Una nacida aquí Ya anda como Los 45 45, 50 mil pesos Una Cao Nacida en México Con menos genes Este Sí, pero no en combo Normalmente le llaman México First or World First Cuando es el primer combo Que salió Pero México Por decir, sí Que las primeras Caos en México Sí, eh Sí, pero pues Podría ser Que este en algún momento Pudiera producir Algunos World First Si le pones El macho indicado Pero mira Nada más Qué belleza Es una de las más exóticas Es una hembra A ver Mis queridos Pues ahora me voy a disponer A poderla aquí De la otra ¿Cómo está? A ver ¿Cómo está? ¿Cómo está? A ver Te voy a ayudar A Charmete por aquí Échamela Échamela Es la segunda vez En mi vida Es la segunda vez En mi vida Que me subo A una de estas Y es una cosa Pero brutal Yo la verdad Es que detengo Un poco de miedo Estas cosas Bueno pues también Ya si estás aquí Con las personas expertas Tampoco me causa Mucho miedo ¿No? ¿Cuánto dices Que pesa una cosa De estas? ¿Se siente aquí? Uy no manches No está pesa Pero Está Charmete Me voy a bajar Te voy a tapar La miniatura ¿No? Belleza Lo que te digo Fischer se siente Como el músculo Cuando va como Caminando contigo Se siente el músculo Como Es algo de la potencia Ahí está Oye Cuando se come algo Si se le ve ahí El El bulto Si Claro Si es un animal Son 4 Son 5 kilos Claro que se le ve ¿Qué es lo que le das De comerse? Es conejo 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 Es congelado Ah O sea Es congelado Es congelado De granja Es lo que come O rata Cuando son más jóvenes O pinguis O ratones Congelados Así como nosotros Compramos la carne De reyes El pollo Con su patetito Y si Se los vas dando Tres Y pues mira Y aquí tenemos Otros animalitos Yo creo que aparte De tener animales También proveerles Un espacio Que sea cómodo De caballo Si En este caso Pues mira Tenemos esta bella iguana Es una iguana verde Es una iguana macho Este pequeño Y hermoso animalito Fue regalo De un amigo Que se llama Liam El vio el canal Vio el canal Y me dijo Jorge me enteré De que pues te gustan Los animales Creo que tú tienes Las condiciones Para poder tener Este animalito Yo ahorita Pues me ocupo La escuela El trabajo La familia Quédatelo Como ves Y pues yo encantado De la vida Dije Vamos por él Ya tenemos Casi un año Con él Y pues Pues este jardín Es su casa O sea Él todo el día Va Viene Le da la vuelta Al estanque Allá atrás De la tina De repente Cuando es hora De meterlo Él busca esta zona Porque ahorita Si te das cuenta Esta zona Ya no le pega El sol Entonces yo le abro La puerta Se la mete Porque él busca el calor Esta es la zona En la que ya se mete Pero él todo el día Es dueño del jardín Ya siempre he dicho Que es el El señor El dueño El amo Si si Te iba a preguntar Que es lo que come Cual es la dieta Las iguanas Pues son Herbívoras En su gran mayoría Y la dieta Lo más variada Que se pueda Muy bien Estas ya desayunaban Ya les di muchos vegetales Muy bien Les limpie Porque se ve Que iban a venir Siempre les limpio Pero mira En la mañana Comieron un poquito Comieron un poquito De fresa Si si Comieron calabaza Esto se llama Iwanabits Estos Iwanabits Son un preparado De muchas especies De plantas y vegetales Que viene especial Para ellas No debe de ser El alimento base Yo siempre les dejo esto Y aquí les llenamos De vegetales Si de otros vegetales Como calabaza Como chayote Como hojas de Hoja de calabaza La flor de calabaza Muy bien También muchos tipos De flores También comen Muchos tipos de flores Si si Realmente Les puedes dar Este cilantro Les puedes dar Este epazote No les gusta mucho Pero si se lo llegan A comer Y también está permitido En su dieta Si buscas en internet Te va a aparecer Una lista Alimentos permitidos Y no permitidos Las frutas También les gustan Y les gustan bastante Por ejemplo Marcelo El plátano Le encanta Pero las frutas Se sugiere dárselas Una vez a la semana O no sé Cada 7 8 días ¿Cuál es el problema? Porque les hace Bueno La digestión No es la mejor No están tan Ajá De la digestión Tienden a tener problemas De articulaciones Y la dieta No es la correcta Mira Estos son dos pequeños Cocodrilos Moreleti O cocodrilo De pantano Estos son dos ejemplares Que me regaló Un amigo Él tiene pues Una enfermedad En la que le sugirieron No tener Compaña con estos animales Porque pueden ser Portadoras de floras Bacterianas Como cualquier animal Pero bueno Él me dijo igual Oye cuídalos Probablemente No se queden con nosotros Toda su vida Estábamos pensando En ya sea Una persona Que pudiera cuidarlos De manera Idear Que ya saben Necesitan un estanque Que tengan Y demuestren Ajá Pero Como llegaron muy delgados Mi tarea fue Recuperarlos Hacer que quieran una talla Que coman prácticamente Todo lo que ellos comen Y cuando mi amigo me diga Oye regresámelos Se los regreso Si él me dice Dispón de ellos Pues probablemente Los donemos O los llevemos Incluso he pensado En liberarlos Algo que no está Algo que no está Muy bien visto Por personas Que dicen No pues es que puede Llevar otra aviota O a lo mejor La carga Los genes que traen No son de esa localidad Es algo que está muy Como que no muy bien visto O hace mucha polémica Entonces a veces se dice Pues si ya están En cautiverio Lo mejor es no No le vas a sacarlos Porque ellos provienen Por eso no los tengo aquí Los tengo en otro lado Porque ellos no son legales Esta persona me platicaba Me platicaba Que pues él se los compró Un lanchero Pero él ya no los podía cuidar O sea yo realmente Yo no podía dejarlos Ni que murieran Ya están comiendo perfecto Ya tienen un cuerpo Y una cola bien Y pues lo ideal Va a ser que en un futuro Estos animales Los vamos a A lo mejor Dar en adopción En algún lugar En donde los puedan tener En resguardo O incluso nosotros Podemos solicitar A Semarnat El mantenerlos con nosotros Pero como un resguardo Por eso mismo Pues no los mantenemos En la PIMS Pero pues bueno O sea aquí se trata De ver la belleza De estos ejemplares ¿Cómo se puede comenzar contigo hermano? José Luis Ugalde Trejo En YouTube En Face En Instagram Que te manden un mensaje Ajá Que te manden un mensaje Que te manden un mensaje Y este Pues ve Normalmente cuando nacen las crías Yo subo fotos Es seguro que a alguna De las crías Les llega a gustar a alguien Y pues sí Hablamos ahí Desde precios No sé Desde 3.500 A veces hasta un poco Dependiendo de la genética Que traigan Perfecto Vamos a dejar todos Los datos ahí abajo Todas las páginas Para que lo podamos ver ¿Vale? Pues este Muchísimas gracias A ustedes Siempre ha sido un gusto Y con uno que viniste Date la vuelta Por acá Mi pececito Pues ahí les dejamos Hasta luego Bueno Fichero Hasta aquí este video Espero realmente Les haya gustado Denle like Suscríbanse Y activen la campanita Para que les lleguen Las notificaciones Y sí Ya le dimos Y bueno Fichero Hasta aquí este video Espero realmente les haya gustado Denle like Suscríbanse Y activen la campanita Para que les lleguen Las notificaciones Y sí Y ya le dimos Ya le dimos ¿Qué es lo que pasa Fichers? ¿Cómo están? Este es un nuevo video Para Char Fichers Vamos a darle Y se lo voy a poner ¿Qué es lo que pasa Fichero? Y ya le dimos